Estimados estudiantes del curso de tesis 1, bienvenidos a este tutorial donde vamos a explicar cómo pasar de la revisión sistemática a el proyecto de tesis. Ya tenemos el título, sí, ya trabajaste tu revisión sistemática, pero ahora cómo pasamos toda esta idea hacia nuestro título de proyecto de tesis. Para eso hemos invitado a la doctora Alicia Calvanapón, quien nos va a ayudar a explicar. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ¿quién les habla? Ya me presentó el profesor. Soy la doctora Calvanapón Alba Flora Alicia, su docente metodóloga. Bueno, ustedes hasta esta fecha ya deben de haber hecho una revisión sistemática en las diferentes bases de datos de donde se encuentran trabajos que deben de haber sido revisados por pares. ¿No? Entonces, al presentar su artículo también ya les debe de haber dado luces qué es lo que sigue en esta parte. Escoger su trabajo, su tema, su título de su tesis con la que ustedes van a poder terminar toda su carrera profesional. Tenemos el título del artículo de revisión sistemática que dice la narrativa y las conductas tóxicas en los medios audiovisuales. Una revisión sistemática de la literatura entre los años 2010 al 2020. Ahora, ahí se está presentando, por ejemplo, que el título, si bien es cierto, le han puesto 21 palabras, pero nosotros hay que tratar de llegar incluso a 15 palabras. Entonces, se está poniendo un título tentativo, narrativa audiovisual y conductas tóxicas en los estudiantes de una institución educativa particular, Trujillo 2021. Ese título, si se dan cuenta, tiene las variables de estudio, narrativa audiovisual, conductas tóxicas, la otra variable de estudio, tiene también el objeto, los estudiantes, tiene un espacio, este, tanto y también tiene tiempo. Todos los componentes que debe de tener un buen título lo, se está presentando. Ahora, la segunda parte es ver cuál es el propósito, la finalidad, el objetivo de investigación que nosotros debemos de presentar. ¿Qué es lo que queremos encontrar con este trabajo? Es por ello que empezamos a presentar el objetivo, se dan cuenta con un verbo en infinitivo, es decir, termina en ar, er, ir. ¿Qué más es lo que queremos ver? La relación. Si bien es cierto, en el título no se ha indicado, pero el hecho de poner ese i entre las dos variables nos indica ya una relación. ¿Qué estamos viendo? Determinar la relación de la narrativa audiovisual y las conductas tóxicas en los estudiantes de una institución educativa particular Trujillo 2021. Está nuestro título y nuestro objetivo con todos los componentes que debe de tener. Bueno, la variable independiente o la variable 1 nada más, porque vamos a ver relación, no estamos hablando de variable independiente ni dependiente cuando hablamos de relación. En este caso, variable 1 y variable 2, narrativa audiovisual, la variable 1 y conductas tóxicas, la variable 2. Nuestra unidad de análisis ya se ha quedado identificada, si bien es cierto, no se ha puesto ahí estudiante de quinto grado de secundaria, que eso ya se lo verá posteriormente, pero sí es allí los estudiantes de una institución educativa. Ya veremos posteriormente cuando se determine la población, la muestra y exactamente esa unidad de análisis. Entonces, la delimitación espacial es una institución educativa particular. La delimitación temporal, primer trimestre del año 2021. Ahora debemos de hacer la formulación de la pregunta de investigación. Se dan cuenta, tiene una relación directa entre título, objetivo, problema e hipótesis. Todo está relacionado. Allí se está indicando cuál es la relación de la narrativa audiovisual en las conductas tóxicas en la institución educativa. Particular Trujillo 2021. Recuerden, también está nuestro objetivo. Y con todos esos datos, nosotros ya podríamos empezar a hacer o a formular nuestra realidad problemática. La realidad problemática, no se olviden, que se debe presentar a nivel internacional, nacional y local. Aterrizamos con nuestra institución. Generalmente, se indica siempre que debemos de trabajar en una forma de embudo. Ya, posteriormente, se les va a dar cada una de las indicaciones. Con todo eso, nosotros ya podríamos ir a la otra parte. Es decir, a ver cuál es el tipo de investigación. No olvidando que debemos de considerar la línea y sus líneas de investigación. Allí nos indican que debemos de presentar algunos tipos de investigación. Hay una clasificación increíble de tipos de investigación. Las variables, de acuerdo a las variables, es decir, en igualito como hay tipos de empresas. Así que nosotros podemos seleccionar, clasificar, igual son los tipos de investigación. Para este caso muy particular, nos presentan que, de acuerdo al fin que se persigue, hay dos. Hablamos de una investigación básica y una investigación aplicada. Muchas veces nosotros nos confundimos al hablar de básica elemental. No. Acá hablamos de una investigación básica cuando vamos a generar nuevo conocimiento. Si bien es cierto, es decir, nunca ha habido una investigación de ese tipo, son variables nuevas, vamos a determinar una nueva ley. Y aplicada es cuando aplicamos conocimientos de otros autores, conocimientos preestablecidos para un caso práctico. En este caso, en el ejemplo que habíamos estado viendo, es una investigación aplicada, porque ya las variables ya están definidas. Ahora, de acuerdo al alcance de la investigación, algunos autores indican que hay cuatro, hay otros que dicen que hay siete, ocho. Vamos trabajando con lo elemental. Hablamos de una investigación exploratoria, que es el primer nivel, de allí, descriptiva, correlacional y explicativa. Estamos presentando cuatro niveles o cuatro alcances de investigación. Vamos a presentar un ejemplo. Cuando hablamos de una investigación exploratoria, cuando empezó todo el problema del COVID, que es algo que todavía estamos viviendo, no había investigaciones, se comenzó a hacer exploración de la variable, es decir, cómo se estaba comportando. Posteriormente, describían ya. Empezaron a haber investigaciones describiendo todo este problema. Después, correlacionando cuáles eran los posibles, asociando algunas variables y, por último, explicando. Es el ejemplo más claro que nosotros podemos presentar. Ahora, de acuerdo al enfoque, hay tres tipos de investigación. Hablamos de un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Por lo que se ha estado viendo, ya para este caso muy particular, estamos hablando de un enfoque cuantitativo. Hoy en día, se está optando ya por trabajar este tipo de investigaciones. Es más, se está yendo por el mixto, por la coyuntura que estamos viviendo. Ahora, de acuerdo al diseño de investigación. De acuerdo al diseño de investigación, hay dos clasificaciones muy puntuales. Es decir, de diseño experimental y de diseño no experimental. Dentro del diseño experimental, hay tres clasificaciones más. ¿De qué estamos hablando? De cuasi-experimental, cuando tenemos un grupo de control. Pre-experimental, cuando es un solo grupo y le aplicamos un estímulo. Y el experimental, propiamente dicho, que se realiza en un laboratorio. Esos son los diseños de investigación. Recuerden que para ello también hay unos esquemas que también se les va a alcanzar. Ahora llegamos a la última clasificación. De acuerdo a la temporalidad. De acuerdo a la temporalidad, nosotros hablamos de una investigación longitudinal y una investigación transversal. Dentro de la longitudinal, nosotros hablamos de una investigación prospectiva o retrospectiva. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber, a grosso modo, de lo que viene, que deben de presentar en esta semana. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, doctora. Gracias a cada uno de ustedes también que van a ver, van a aprender. Y esperamos que el cumplimiento de su avance y de su tarea que nos corresponde nos pueda llevar a poder tener una calificación significativa. Gracias, doctora, por su participación. De nada. Un gusto.